Dormida, las horas se diluyen de diferente manera La mirada se encuentra en lo que ve y deja de serlo visto Te miré desde dentro para encontrarme en ti Para descubrirte en mí Solo somos un reflejo tú y yo Iguales, inseparables, infinitos, tú y yo Eternos Despierto Son las once, once ¡Gracias! Estoy acostumbrada a despertar con el alma humedad Ni medio seca ni medio mojada humedad Como algunas piedras, como ranas, como rayas en la selva Como pensarte, como pensarte humedad No me acostumbro a despertar como nube seca Ni medio loca, ni medio sana, seca Que hay más seco que lo seco El eco es seco Como llorarte Estoy acostumbrada a despertar con el alma humedad Y cuando está por secarse Y cuando está por secarse Me vuelvo a dormir ¡Gracias! 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 Ni medio seca, ni medio mojada, humedad